Aventando cañas a una casa propiedad de la familia Perdomo, derribó la manifestación organizada por obreros y cañeros del ingenio San José de Abajo, quienes exigen la liquidación de la pasada zafra, de la cual no han recibido nada todavía. Fue alrededor de las 11.45 de la mañana cuando arribaron a la avenida 1 con calle 21 y comenzaron su marcha por las principales calles de Córdoba. En esta ocasión decidieron ir hasta una vivienda propiedad de los dueños del ingenio ubicada sobre la avenida 3 entre las calles 12 y 14. Fue cuando se vivieron los momentos más algidos de la manifestación, pues en un camión transportaban caña y algunos obreros la lanzaron al interior de la vivienda, así como en las puertas de esta. Sin que nadie los recibiera, los cerca de 300 manifestantes regresaron por la avenida 3 hasta la calle 21, donde alrededor de las 2.45 de la tarde se disolvió la marcha y regresaron al ingenio. Esta es la segunda movilización que los cañeros y obreros realizan por las calles de Córdoba, la anterior fue el pasado 9 de agosto y tras ella los líderes han tenido tres reuniones sobre su liquidación, pero ni el Estado ni la Federación lograron darles respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!